A continuación presentamos los resultados de la investigación por parte de Héctor Alonso y Eva Parasí, del Grupo Gías de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social de la Pera Tarrés, Universidad Ramón Llull. Buenas tardes, Aracha Aldeón, buenas tardes. Vamos a pasar muy brevemente a comentar las conclusiones para que sí que haya un espacio real de preguntas. No nos parece un poco como ayer. Por lo tanto, vamos a empezar con las conclusiones. La muestra de Bissite, que también lo vimos ayer, tiene un total de participantes de 119. Y la contextualización la han hecho ellos muy bien, sobra decir más. Los objetivos que teníamos y que llevamos a cabo fue confirmar la validez científica y los beneficios educativos de la aplicación del modelo de pedagogía social comunitaria dirigido a personas que se encuentran en situación de exclusión y o conflicto social y valorar en qué medida los casos analizados se aplican adecuadamente o aplican adecuadamente el modelo de pedagogía social comunitaria y qué mejoras necesitarían implementar. Bueno, como conclusiones. La primera. Igual que ayer, os invitamos a que podáis, con ese librito, seguir esas 10 conclusiones generales que nos han hecho aterrizar en cada uno de los dos casos y poder nutrirlas con la especificidad, en este caso de la asociación Bissitegui. Primer elemento es la participación e implicación activa del usuario en su proceso de cambio. Un trabajo siempre orientado al empoderamiento. En clave de derechos también. Se ve en la cita, esto es importante, cómo se han generado y se generan estas estructuras para que participen. Lo acaban de hablar ellos muy bien. En la quanti, en el cuestionario, vemos que pasar por Bissitegui permite al usuario, esto está dicho por los propios usuarios, generar procesos de cambios propios. Así que aquí se evidencia y se clarifica ese empoderamiento y esta voluntad de cambio. Como propuestas de mejora, en esta conclusión lanzamos los programas de empoderamiento individual de carácter especializado, ya que el perfil de las personas con las que trabaja Bissitegui es un perfil especializado, por lo tanto ese empoderamiento también adaptado a esos perfiles. Después la segunda propuesta que sería el desarrollo de acciones de ayuda entre iguales y desarrollo de la corresponsabilidad. Esa ayuda mutua por esa significatividad que tiene generar ayuda entre iguales. La segunda conclusión es el tratamiento educativo. El trabajo terapéutico se basa en la escucha activa y en la creación de vínculos y las tutorías son el espacio de trabajo individual. Nos hemos dado cuenta que Bissitegui trabaja con el vínculo y trabaja con el trabajo, sobre todo, muy individualizado, muy adaptado a los usuarios. Tienen muchas acciones, muchos programas que llegan a poder responder a las diferentes necesidades de los diferentes perfiles. Se adapta mucho al usuario. Las recaídas y los retrocesos en el tratamiento son entendidos como parte del proceso de recuperación social. Y es muy importante que esto lo sepan los profesionales, pero también lo sepan las familias, pero también lo sepan la ciudadanía, para que se sume al cargo. Porque este de las recaídas es uno de los grandes, si quieres, obstáculos en los procesos. Es que se sepa que es parte del proceso. Después el trabajo de calle para la recuperación de personas y después iniciar conjuntamente con ellas un trabajo de reinserción. ¿Qué importante es esto? Bissitegui llega educativamente ahí donde no llega nadie, a poder recuperar. Sí que llegan diferentes profesionales, pero no con esta vertiente educativa. Igual llega la policía, pueden saberlo otro tipo de perfiles, pero ahí están los educadores de Bissitegui recuperando personas para la sociedad. En este sentido tenemos dos propuestas. Una sería el programa de sensibilización a la ciudadanía. Ya se está haciendo, se ha hablado justamente. Bueno, seguir generando más oportunidades de refuerzo en la ciudadanía, acerca de la realidad, de los perfiles con los que trabaja Bissitegui, y de aquellas temáticas que los propios usuarios y profesionales crean pertinentes lanzar a la ciudadanía. Y después incidencia política en los medios de comunicación para el apoyo social. Ese diálogo necesario con los medios de comunicación para que te sepan leer bien la noticia y no caigan en el sensacionalismo. Tenemos la tercera conclusión, que es el trabajo personalizado, dentro de la cual tenemos un primer elemento, que es el profesional trabaja desde el vínculo. Lo hemos hablado antes. Facilitador que da apoyo, motiva y acompaña durante todo el proceso. Que junto a los planes individualizados, que son la clave del proceso educativo, estos planes se realizan conjuntamente con un usuario y son planes flexibles y permeables, nos hacen ver que el protagonismo total de esta asociación la tienen los usuarios y que se adapta muchísimo y se permeabiliza todo el proceso en función y, sobre todo, buscando la inserción social y la reinserción. Después tenemos también la necesaria apertura y flexibilidad por parte de los servicios y entidades de la comunidad. También han hablado ellos. Dos propuestas de mejora. Desarrollo de formaciones y espacios de reflexión en torno a los procesos de salida de las personas usuarias. Y la continuación de trabajo de sensibilización por parte de los profesionales en relación a la flexibilidad y accesibilidad de los recursos comunitarios. Cuarta conclusión. Prevención y cambio educativo. Bueno, en relación a los usuarios, se abordan los consumos de tóxicos de forma directa, con transparencia y como parte del proceso de tratamiento. Es un trabajo de grupo y un trabajo donde se prima la transparencia, el hablar claro, el ser sincero. Y en relación a la sociedad, ese trabajo de sensibilización con jóvenes para evitar conductas de riesgo. Tres propuestas de mejora. Aplicación de programa de gestión de conflictos con la comunidad. Esta capacidad que podamos tener de generar en la comunidad unas formaciones de cómo gestionar estos conflictos con los vecinos. Porque estas personas, pues igual generan algún problema con la vecindad. Pues cómo podemos gestionarlas y cómo podemos aprovechar el conflicto justamente para crecer todos juntos. Después la formación en competencias en mediación comunitaria para los profesionales sigue siendo el mismo leitmotiv. Cómo podemos seguir mediando comunitariamente, cómo podemos profundizar en que la ciudadanía se une al carro de la reinserción social. Y después el programa de sensibilización ciudadana en los ámbitos de las drogodependencias y salud mental. La quinta conclusión sería el profesional como facilitador de cambio. Los profesionales de Visitegui trabajan desde una perspectiva técnica y una formación especializada. Como comentaba antes Pablo, son equipos interdisciplinares con diferentes perfiles, diferentes disciplinas por detrás. Pero todos tienen funciones de acompañamiento. Y van asumiendo desde sus diferentes roles unas únicas o digamos unas funciones básicamente educativas y de acompañamiento. Después, otro elemento que es que mantienen una relación de proximidad y cercanía con los usuarios. Sus funciones se centran en la acogida, apoyo, creación de vínculo y relación con la red de asistencia. Cuando nos hemos acercado, los que no conocemos Visitegui, yo no la conozco en situ, cuando estás investigando te das cuenta que estos profesionales dices estos son los militantes. Esta peña seguro que se llevan los problemas para casa. Seguro que duermen con los problemas. Tenéis que dar un paso hacia adelante y vamos a hablar de esto. Vosotros sois una entidad muy reconocida, referente en Euskal Herria. Creo que deberíais generar estos espacios de debate. Después, creemos el equipo. La propuesta de mejora que es la formación en dinamación comunitaria. Ya lo hemos hablado. Y una tercera que será el diseño de protocolos y estándares de evaluación sobre dinamación comunitaria. Los estándares que se verán al final. Dejo la palabra a Eva que continúa. Entramos en la sexta de las conclusiones, que hace referencia al grupo, a la participación y a la animación sociocultural. En este caso, el grupo se muestra como un espacio idóneo para el aprendizaje y el ejercicio de la participación por parte de las personas usuarias de la asociación. Dos grandes estructuras que ofrece Visitegui a estas personas para que ejercen la participación y este aprendizaje. En primer lugar, las asambleas y, en segundo, las comisiones de trabajo. En los gráficos que tenéis en las diapositivas, se recoge cómo los profesionales valoran estos dos espacios en tres líneas. En el caso de las asambleas, para informar de temas relevantes, para el encuentro, para la reflexión y como medio de cohesión del grupo. Y, en el caso de las comisiones, cómo estos espacios sirven para dinamizar a los usuarios, para motivarlos y como herramienta de control de aquello que se lleva a cabo. En todos los casos, la puntuación que los profesionales han otorgado a estos aspectos es alta. Visitegui aplica la metodología de la animación sociocultural en dos tipos de prácticas. Como sistema y método de tipo tecnológico, en el diseño de los programas y de las evaluaciones del trabajo que lleva a cabo. Y también como praxis social y política. En estas acciones que hemos ido viendo de denuncia y de reivindicación social del papel de estas personas en la comunidad y en la sociedad. Tres propuestas de mejora en esta línea. En primer lugar, establecer los procesos y niveles de participación interna mediante la creación de estructuras. Es decir, que las personas usuarias de Visitegui puedan continuar participando en la entidad. Y para ello, como hemos ido viendo, la necesidad de ir creando estructuras y espacios adecuados para que puedan hacerlo. En la segunda de las propuestas, hace referencia a la implementación de programas de participación y de construcción de ciudadanía. Y, finalmente, acciones formativas dirigidas a los profesionales en gestión participativa. La séptima de las conclusiones hace referencia a la planificación, la evaluación y el impacto. Destacamos la evaluación a partir de metodologías técnicas que se llevan a cabo como medida para garantizar el éxito del trabajo que Visitegui lleva a cabo con las personas usuarias. Es decir, la necesidad de que esta evaluación se lleve a partir de metodologías de trabajo específicas. Se destaca del trabajo realizado en Visitegui cómo utilizan las estructuras de participación para que los usuarios puedan realizar estos procesos de evaluación. Básicamente, es en las asambleas donde ellos pueden hacer llegar sus evaluaciones, sus valoraciones y sus propuestas de mejora. Destacamos aquí dos propuestas. La primera hace referencia a una propuesta de estándares de calidad para la evaluación del modelo de pedagogía social comunitaria en la asociación. Y la segunda propuesta, la necesidad de continuar realizando evaluaciones de impacto por parte de los profesionales, como hemos dicho, para la mejora de su práctica. La octava conclusión hace referencia a la reinserción, la integralidad y la red social. En cuanto al tema de la reinserción, los profesionales en el cuestionario han destacado tres aspectos como los más valorados en los procesos de reinserción. En primer lugar, uno de ellos es que las personas puedan disponer de una vivienda. La segunda es la importancia del empoderamiento, en definitiva, de ser conscientes de sus potencialidades y de sus capacidades. Y la tercera, la importancia de la comunidad que acoge y que acompaña y que facilita a estas personas una vida en normalidad. En relación a la integralidad, Visitec trabaja con las personas desde un modelo biopsicosocial. Esto quiere decir que trabaja en la integralidad de la persona, desde todos sus aspectos. Y juntamente con este planteamiento, el trabajo en red permite el abordaje del tratamiento educativo orientado a la autonomía. Una de las finalidades es que la persona puede ser autónoma en el desarrollo de su vida y, por tanto, abordar a la persona desde su integralidad y a partir del trabajo en red permite que las personas lleguen a esta autonomía, desarrollen esta autonomía. En cuanto a la red social, por las características de las personas usuarias de Visitec es importante garantizar y reforzar su red social próxima. Y en estas líneas los profesionales llevan a cabo su acompañamiento y sus procesos educativos, conjuntamente con las personas usuarias. Tres propuestas de mejora en esta línea. La primera es la definición de un programa de trabajo con las familias y con la red social básica. Es decir, no solamente son las familias que pueden acompañar, sino que amigos o personas próximas a estas personas, ayudarlas a realizar este acompañamiento. En segundo lugar, la implementación de un programa comunitario de trabajo con el voluntariado. También creemos que el voluntariado hace un gran papel dentro de Visitec y se pueden reforzar estos procesos de acompañamiento. Y la tercera de las propuestas hace referencia al diseño de estándares de calidad para evaluar el trabajo en red. La conclusión número nueve hace referencia al ocio, la cultura y la comunidad. Destacamos la promoción y la implicación de la comunidad a través de las entidades de trabajo en red y las plataformas ciudadanas. Son herramientas que Visitec utiliza para el desarrollo de esta promoción cultural que también facilita a las personas el desarrollo de su vida autónoma. Otro aspecto que destacamos es la importancia de que las acciones culturales y los equipamientos culturales del territorio flexibilicen y faciliten el acceso de las personas usuarias de Visitec a las actividades normalizadas del territorio. Y también se destacan las acciones que dentro de Visitec en la línea del ocio realizan para que las personas usuarias aprendan a utilizar su espacio de ocio y a disfrutarlo y a crecer también a partir de estas actividades de ocio. Otra idea que destacamos en esta conclusión es la importancia de los lenguajes artísticos como medio de autoexpresión y de comunicación y de acercamiento a la comunidad. A través de actividades y de acciones centradas en esta área, las personas desarrollan sus capacidades de comunicación y expresión como un elemento también de desarrollo. Tres propuestas en esta línea. La formación y el trabajo terapéutico y comunitario en lenguajes artísticos con las personas usuarias. La segunda de las propuestas sería el incremento del voluntariado para el soporte social. Poder contar con más personas voluntarias que, conjuntamente con los profesionales de la entidad, lleven a cabo este acompañamiento. Y el diseño de un programa sobre ocio comunitario en el que se recogen acciones de ocio que reviertan en la comunidad. En este caso, planteadas desde la propia asociación y con los propios usuarios. Y la última de las conclusiones hace referencia a las políticas públicas y al compromiso de la ciudadanía. Remarcar la necesaria implicación de la administración pública en relación a los procesos de reinserción de estas personas. Y lo que recogemos en esta diapositiva es la respuesta de los profesionales a cómo ven el papel de la administración pública. Y mayoritariamente los profesionales consideran que actualmente la administración lo que hace es legislar y proteger. Pero no promocionar la reinserción de estas personas. Y, por tanto, desde aquí, Visitegui reivindica este papel y reivindica esta necesidad. Otro aspecto que remarcamos en esta conclusión son las acciones de sensibilización y denuncia orientadas a la ruptura de estereotipos y de la estigmatización social. En este caso, Visitegui lo que hace es trabajar por la ruptura de los estigmas desde la normalidad y no desde la protesta. Es decir, a partir de la participación en acciones comunitarias, una participación normalizada, permite que la ciudadanía normalice que los usuarios de Visitegui participen en el entorno comunitario, desde actividades totalmente normalizadas y abiertas a toda la ciudadanía. Tres propuestas de mejora en esta línea. La primera hace referencia a las acciones de sensibilización en y para los medios de comunicación. La importancia de que los medios de comunicación den una mirada positiva, recojan de forma positiva todo lo que lleva a cabo la asociación. La segunda propuesta, las acciones de incidencia política en las que participen las personas usuarias, a partir de los procesos formativos, en gestión pacífica de conflictos. Es decir, que puedan continuar esas acciones que Pablo y Ricardo nos han explicado, a partir también de una forma de facilitarles formación para que puedan continuar realizando estas acciones. Y la última de las propuestas de mejora es incidir políticamente, cómo desde las entidades del tercer sector se puede incidir políticamente en el reconocimiento de los derechos ciudadanos de esas personas. Finalmente, aportamos dos propuestas del equipo investigador para la mejora de la intervención desde la pedagogía social comunitaria. Por un lado, una serie de programas que creemos que pueden ayudar a la mejora y a reforzar el trabajo que se está llevando desde Visitegui. Los hemos agrupado en dos grandes áreas. Una es el área de competencias sociales y empoderamiento y una segunda área, que es la de promoción social y comunitaria. Y la segunda de las propuestas que hacemos es el diseño de una serie de estándares de calidad que permitan al equipo ir evaluando cómo se llevan a cabo estas acciones desde la pedagogía social comunitaria. Muchas gracias, Eva y Héctor. Y ahora sí que donaremos paso a preguntas que volgáis hacer. Abriremos un turno abierto de preguntas con Pablo y Ricardo de Visitegui. moderará a Eduard Sala y también invitaremos a Jesús Valverde a que suba a la mesa. Iremos pasando el micro. Sí que aquí Volgui hace preguntas. Ahora es el momento. Vale. Lo que haremos será lo siguiente. Seguro que todos tenemos preguntas pendientes desde ayer, pero vamos a tener 20 segundos. en silencio absoluto para preguntarnos cada uno de nosotros ante lo que he oído de la experiencia de hoy o de ayer e intentando recordar a la exposición de Víctor Jesús María Valverde también, qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo querría saber y que no sé aún. O si quiero comentar alguna cosa. Y lo haremos en plan telegráfico. Como todo el mundo querrá hablar, lo que haremos será grupos de tres intervenciones, de tres preguntas, de tres sintéticas, para que la mesa las pueda responder. Pero primero vamos a encontrarnos con ese silencio patético de los ascensores cuando suben 15 pisos y miramos fijamente al ascensor, a los botones, para preguntarnos de lo que hemos oído hoy y ayer, a ver yo qué pienso y qué quiero saber. 20 segundos. 20 segundos. Nuestro torno. Adelante. Aún miramos el ascensor, los botones, no van a hablar solos. Ahora tenemos espacio a media hora y aprovechémoslo, vale la pena. ¿Yo qué pienso? Adelante. Adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué podemos hacer mejor? Cosas que no nos funcionaron. Yo qué quiero saber. Adelante. Adelante. Marta. Hola, ¿qué tal? A mí me venía a la cabeza, hablabais tanto, bueno, vosotros dos, Pablo y Ricardo, de incidencia política y de la importancia de involucrar a vuestro, bueno, de la participación de aquellos usuarios que forman parte de los recursos que tiene Visiteg. y me preguntaba, primero de todo, están involucrados en esta parte de incidencia política y si lo están, ¿cómo para que sea efectiva y realmente el cambio que todos hablamos que tiene que ser mucho más estructural, no tanto de cambio de legislación, sino de cambio quizás de modelo? Bueno, ¿cómo lo vehiculáis esto si es que es así? No sé si me he explicado bien. Vale. No va a contestar aún, porque vamos otra vez a mirar fijamente los botones. ¿Qué quieres saber? Adelante, por aquí. Bueno, hola, buena tarda. Bueno, yo simplemente me gustaría saber cómo gestionáis el tema de comunicación y la política, porque evidentemente todo está muy amañado. ¿Cómo lo lleváis esto? Porque eso es importantísimo, ¿no?, para poder tirar adelante. Gracias. Una tercera, gracias, Celia. Vale, para después. Yo quería preguntarle también, hacer esta pregunta a los responsables de Villabona que vinieron ayer, que están ahí delante, creo, en los casos en que la familia no puede acudir a la escuela de familia porque está también internada en un centro penitenciario, ¿cómo se realiza el trabajo con estas familias que prácticamente crean un ambiente totalmente tóxico y no intentan dar el soporte que tú como profesional o la otra persona que está como reclusa necesita en ese momento? No sé si me he explicado bien. Sí. Sí, lo que no sé es si vamos a hacer subir a los compañeros de la UTE. No tengo tanto claro esto, pero bueno. Vale. ¿Respondéis? ¿Quién quiere? ¿Marta? Empezamos con la primera pregunta. Ah, me lo pasa. Incidencia política. Es una palabra que yo no he entendido nunca muy bien, porque no sé si tiene que ver con lo que hacen los partidos políticos o no. Y tampoco sé hasta qué punto nosotros podemos llegar a influir en lo que hacen o dejan de hacer los partidos políticos. Al final, incidencia política. La mayoría de incidencia política que hemos tenido es cuando conseguimos hacer que todos los partidos políticos de Bilbo se unieran en nuestra contra, fundamentalmente porque faltaba menos de un año para las elecciones municipales y a cada uno de ellos le convenía ponerse en contra de Bichitegui, porque en el barrio donde íbamos a poner aquel centro había una muy pequeña diferencia, sobre todo entre el PNV y el PSOE. Se jugaba un concejal que podía ser decisivo para ver quién era el siguiente alcalde. Entonces, pues el pim pam pum fue para nosotros. Entonces, sí, fuimos el saco de las hostias. Sí, allí provocamos algo, pero no sé si sirvió para nada. Y a mí una de las cosas que me gusta pensar es que tenemos que hacer cosas que valgan para algo y que sean útiles, ¿no? Y cuando te pones a pensar en la diferencia entre lo que pasó en aquel barrio cuando todo el mundo se puso en nuestra contra… Ah, claro, se organizó un… Nosotros servimos a aquel barrio y servimos para dos cosas. Primero, para que organizaran una asociación de vecinos que no existía, encontrar un enemigo común que eran nosotros y a partir de entonces se organizaron. Y segundo, que consiguieron librarse de la amenaza de que sus pisos bajaran de precio. Pisos que, por otro lado, habían sido hechos de aquella manera y vivían quienes vivían en aquellos pisos, ¿no? Gente cercana de determinado partido político que fue el primero que nos empezó a castigar. Pero bueno, no sé, he perdido el hilo. Incidencia política. Sí, sí, incidencia política. Entonces, vale. Entonces, allí lo que había era un clima social y una sensación de que las personas a las que atendíamos eran peligrosas, eran malas, eran… todo lo peor que podía haber, ¿no? Y además eran la gran amenaza para sus hijos, ¿no? Mis hijos conviven mucho con la gente a la que atendemos y se lo tengo palabras de agradecimiento, pero bueno. La diferencia entre eso y cómo nos ven aquellos barrios en los que nosotros estamos participando de la vida del barrio como cualquier otro agente de la comunidad, ¿no? Y en la que somos un grupo más que hace lo mismo que hace el grupo SCUD del barrio, lo mismo que hace la asamblea de vecinos, lo mismo que hace un colectivo de baile, lo mismo que hace tal, que se juntan todos para hacer cosas para el barrio, pues nosotros somos como bichitegui y hacemos cosas para el barrio desde las personas a las que atendemos. Creo que siendo sensatos, la mayor incidencia política que podemos hacer es esa, porque como organización, ¿eh? Luego también creo que… y esto sí… yo creo que todas las organizaciones como la nuestra nos miramos y llevamos mucho tiempo mirándonos demasiado en el ombligo y probablemente lo que tengamos que hacer es unirnos con otras que están haciendo lo mismo que nosotros y a partir de ahí intentar hacer una presión a donde sí podemos llegar, ¿no? Yo reincidí nada más en esta última idea que efectivamente los modos en los que tenemos de poder hacer algo de cara a nivel político, a nivel de institución particular creo que no es la manera, sino trabajar en red, ahí está sobre todo, estamos en la red europea de contra la pobreza y entonces, bueno, de alguna manera aúna o quiere aúnar y es uno de los, digamos, los referentes con los que la administración muchas veces es interlocutor con las administraciones y entendemos que esa es un poco la vía, la vía más política que podemos desarrollar dentro de nosotros. Bien, es verdad que ahí uno puede participar a nivel individual dentro de estas redes más o menos activamente, pero efectivamente pienso que es a nivel de redes donde tenemos que ir trabajando a esos niveles. Si me permitís que… Yo quería decir una cosa y es que esto es una cuestión muy importante y es que no somos políticamente correctos los que trabajamos en este ámbito. Los que apostamos por la persona, por las personas excluidas, no somos políticamente correctos. Si me permitís, no debemos serlo y no podemos serlo. Nos situamos en… Es decir, tomamos postura y nuestra postura está a favor de los invisibles. Está de alguna forma y eso implica que no podemos ser políticamente correctos porque realmente apoyamos. Si yo critico la cárcel, me van a decir, y si fueran tus hijas… Me lo han dicho muchas veces, ¿no? Entonces, realmente no podemos estar de acuerdo con los partidos políticos, por ejemplo, actuales al uso con lo que están haciendo. No podemos estar de acuerdo, no podemos estar con ellos. Yo… Hay que optar. En la vida hay que optar. Yo opto por ellos, opto por los diferentes. Y llevo toda la vida apostando por ellos y voy a seguir apostando. Comunicación. ¿Cómo gestionamos comunicación y política? No, comunicación. No he preguntado política. Bueno, política sería asociada. Pero, claro, difícilmente comunicación está unida a la política. ¿Política de comunicación o comunicación política? Sí, me refiero a los medios. Mal, mal. Somos un desastre. Mal. Mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Entendemos que tenemos cosas que decir, tenemos cosas que decir, políticas y técnicas, y no sabemos decir bien ninguna de las dos. Mal. Cuando nos ponemos a decirlas, sí, pero ni tenemos una… ni activamente organizamos nada para comunicar que tendríamos que hacerlo. Ni cuando tenemos la oportunidad de hacerlo… No, no, no. Nunca hemos tenido… No ha hecho falta cortarnos. Somos tan desastres que no ha hecho falta. O sea, no nos cortamos ahora a decir nada. Si te voy a decir una carta a los reyes en cuanto a comunicación, ¿qué haría? Si tuvieras los recursos, ¿qué haría? ¿Qué haría? Una de las cosas en las que no nos movemos demasiado bien es que tenemos una página web que es sumamente corta, que realmente la tenemos poco desarrollada. Yo trabajaría un poco en claves de trabajar un poco lo que sería esa página web y pidiendo a los reyes que alguien pudiera también dinamizarla y tenerla actualizada. Yo creo que hoy en día eso es un modo de comunicación importante y desde luego ahí andamos bastante, bastante mal. En cuanto a la tercera pregunta que hacía referencia a la UTE, concretamente el tema de la escuela de familia, si pasáis el… para que nos suban y rogándoos por favor que seáis breves para poder dar protagonismo a ellos, si pudierais hacer un titular de respuesta. Sí, lo sé, lo sé, pero tuvisteis más tiempo que ellos y estoy intentando compensar. Lo sé, lo sé. Adelante, adelante. Bueno, muy rápido. No sé quién le hizo la pregunta, pero es que me lo cerraste todo. Me has comentado, familia tóxica y en prisión encima. O sea, es que, vamos a ver, hay dos cuestiones. Primero, en un primer momento cerraríamos esa comunicación con la familia puesto que es tóxica y que está en prisión. Pero antes de cerrarla, evidentemente nos pondríamos en contacto con la prisión y conoceríamos cómo es esa familia. Evidentemente le diríamos a nuestro interno, a la persona que está en nuestra unidad terapéutica, que escribiera una carta a su familia, yo no sé quién podría estar, que me lo va a la familia, a su madre, a su padre, a su mujer, a su hijo, no sé. Explicando dónde está, que está en la unidad terapéutica y que la finalidad es cambiar de vida y que, por lo tanto, en un primer momento no va a poder tener esa relación con ella porque no le aportaría nada beneficioso. Yo no sé qué tipo de toxicidad puede tener esa familia. Si es que es un delincuente habitual, si es que tiene problema de drogas, si es que se dedica al tráfico de drogas, no tengo ni idea. Pero lo que sí le diríamos al interno nuestro es que acercara a su familia hacia nosotros. Nosotros, evidentemente, cortaríamos una vez que él explicara cómo es la unidad terapéutica y lo que él está dispuesto a hacer, obligando también, en cierta manera, a la familia para que se posicionara también con nosotros, que al mismo tiempo que él cambiara también la familia desde otra prisión también cambiara, podría haber posibilidad, evidentemente, que nosotros nos acercáramos, bueno, nos vamos a acercar, evidentemente, hacia el equipo de tratamiento que lleva esa familia y, posiblemente, cuando saliera de permiso o se enterrara en la sociedad, tendríamos varios encuentros con esa familia, bien para potenciar su cambio en el caso de que no llevará a cambio en la prisión correspondiente pues un proceso de rehabilitación. Eso en el caso de que la familia estuviera en un centro presidenciario, como tú decías. Evidentemente, no se podría acercar a ninguna escuela de familias para formarse, para cambiar, para compartir con otras familias su vivencia, bien, y, evidentemente, tendríamos que esperar. Y en el caso de que esa familia no estuviera en prisión, pero fuera tóxica, la reconduciríamos, es decir, tendríamos varios encuentros con ella, incluso le exigiríamos que para poder visitar a su familia, para poder intervenir en el proceso de cambio de ese familiar que tiene con nosotros en la UTE, también la familia debería de cambiar, también debería de cambiar. Y para eso contaríamos con los diferentes recursos que tendríamos en la comunidad. Y si tendríamos muchísimos más encuentros y si le exigiríamos a esa familia que fuera a la escuela de familias, donde ahí también tendría una formación y podría también hacer un cambio en su proceso. Alí, una primera pregunta del trío que vais a hacer ahora, en un momento. Gracias. ¿Otra por aquí? ¿Alguna otra? Alí. ¿No? Por Alí. Evano. ¿Uno, dos? ¿Alguien más? Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿habéis dado cuenta de las movilizaciones que hacéis, de que salís a la calle, de que habéis tenido problemas con los partidos políticos? Y estoy de acuerdo con el posicionamiento que marca Jesús Valverde de que la opción por los vulnerables es una opción indiscutible y es ideológica. Pero, en último término, me preguntaba si eso generaba una cierta contradicción, porque, intuyo, no lo sé, y es una de las preguntas, que como entidad recibís subvenciones, no sé si recibís, si estáis gestionando algún tipo de servicio público. En último término, financieramente, necesitáis las administraciones. Y, claro, eso de que adiós rogando y con el mazo dando, debe ser muy complicado de gestionar. Es una cosa que, desde el punto de vista de las entidades, hasta qué punto marcamos, ya nos posicionamos y marcamos críticas, marcamos alternativas, pero también necesitamos las administraciones y tampoco nos podemos poner en contra. Y saber esa contradicción que intuyo, cómo la vivís a nivel de organización, qué os implica y qué tipo de respuestas le estáis dando. Gracias. Manel, cap de vila, aquí. Aquí, aquí. Hola, buenas tardes. Perdonad mi ignorancia, como no conozco exigirante a cómo trabajáis, quisiera que explicáis un poco cómo se acercáis o cómo se acercan los usuarios a vuestros recursos. Más o menos el tiempo que suelen estar con vosotros. ¿Cuándo creéis que hay que darle el alta o finalizar el proceso de seguimiento? ¿Cuándo pensáis que la persona después ya tiene que dejar de estar con vosotros? Gracias. Ahí hay una otra. Me gustaría muchísimo que me pudieras explicar un poco cuál es la función y un poco lo que hace el psicólogo dentro. Y, bueno, desde afuera sí que hay mucha teoría, mucha cosa, pero qué hace dentro y cómo se puede aprovechar y realmente cuántos psicólogos hay y un poquito en esta línea. ¿Querréis responder también vosotros? ¿Os lo pasamos? No, voy a referir a ellos. Es por si queríais, para darle más pistas. Empezáis por la primera. El tema de la contradicción, administración, dependencia y la denuncia. Para que nos situemos, nuestra organización, por ejemplo, depende financieramente en un 80% de las administraciones. Eso creo que responde bastante a lo que puedes estar planteando. Con lo cual, efectivamente, una de las dificultades que podía traer a nivel organizativo, lógicamente, tenía que ver y tiene que ver, lo sabíamos antes de empezar con los invisibles, que esto es así, pero efectivamente tiene que ver con eso y nos han venido presiones directas de las administraciones diciéndonos si realmente nosotros íbamos a estar presentes en una concentración que se iba a dar al día siguiente. O sea, que de alguna manera sí que hay presiones y ha habido presiones en la organización dentro de esto y que, lógicamente, las tenemos que calibrar, las tenemos que ir valorando. De hecho, siempre estábamos pensando, incluso antes de entrar por aquí, lógicamente, que todo lo que tenga que ver con entrar en denuncia y todo esto, que suele ser mejor, y eso somos conscientes, que es evidente que sí, estar en plataformas de segundo nivel en las que realmente se hacen los traslados que quieras hacer a nivel de denuncia política y de todo esto. Sin embargo, también es verdad que veíamos que era importante el poder trabajar en este ámbito más de calle a esos niveles, pero sí nos ha traído paradojas y, como ves, también conflictos. De hecho, ya la quinta rama de esto es que ya no eran los invisibles, sino que, de alguna manera, sí se daba más pauta a eso, pero sí, efectivamente, sí genera todo lo que tiene que ver la dependencia que tenemos también con las administraciones, lógicamente. Es que eso es un problema común, ¿no?, y más ahora con los recortes tan brutales y todas esas cosas. Pero fíjate una cosa, es decir, claro, estamos en lo de siempre, ¿quién paga, manda?, ¿no?, el control político de la acción social, ¿no?, a través del control económico. En ellos es, en muchos es, el control económico, en mí, por ejemplo, pues siempre fue, yo no necesitaba subvenciones, entonces siempre fue el, si critica no entras, si critica, pues otra vez fuera, pues se me han echado tres veces de las cárceles. Entonces, pero si yo no criticara, si yo no criticaba, no tenía sentido que entrara. De alguna forma, lo que no podemos hacer es anular la crítica en función de que nos nieguen los recursos, porque no es que el PNV o CIU o el PSOE o el PP nos den sus recursos. El PP, nos salió en la prensa ayer de que ha tenido un beneficio de 10 millones o algo así netos del año pasado. ¿Cuánto de ese dinero va a dedicar a subvencionar las obras sociales? O sea, que no nos van a dar dinero suyo, van a dar un dinero público, que es nuestro, que gestionan ellos, pero que no es suyo. ¿Eh? Entonces, critico porque tengo derecho a criticar. ¿Cómo llegan? De diferentes maneras. Llegan desde, en los servicios de proximidad, llegan directamente desde, por iniciativa propia, desde la calle o incluso por mecanismos en los servicios de intervención en calle, por captación iba a decir, porque vamos donde ellos, porque esta es una de las maneras de llegar. Otra es porque conocen a gente que ha estado y les ha gustado o porque ellos han estado previamente y vuelven. Y esto vale sobre todo para los servicios que tienen menor tiempo de estancia, los que son más de acercarse, reducción de daños, inicio de procesos de incorporación y derivación rápida. En aquellos que son más estables y especialmente en los asociados con recursos residenciales, estos llegan directamente de las instituciones, de una solicitud que desde los servicios sociales de base se hace a las instituciones para que las personas vengan, hacen una valoración y derivan a la persona. Y aquí tenemos dos tipos de derivaciones. Las que directamente vienen de los servicios sociales, en donde no tenemos prácticamente ninguna información de la persona hasta el minuto en el que llega y entonces sabemos si podemos hacer un mini proceso de entrada y podemos valorar si lo hacemos o no lo hacemos. Y luego de las que vienen derivadas, o sea, de las que, de las plazas financiadas al 50% entre el Departamento de Sanidad y los servicios sociales. Hay sanidad si se encarga de permitirnos hacer un trabajo previo con las personas desde mucho tiempo antes, ¿no? Fundamentalmente porque, por lo menos allí, en sanidad mandan los técnicos y en servicios sociales mandan los políticos. Y esta es la diferencia. ¿Tiempos medios de estancia? Pues hay alguna persona que lleva, ¿cuánto? 15 años con nosotros. Lleva 20. Y especialmente en los servicios asociados con enfermedad mental. Y esto es por dos cosas. Una por las características de la persona y otra porque no hemos sido capaces ni el sistema ni el Visitei de generar otras alternativas que sean más adecuadas. Estas personas que están mucho tiempo con nosotros van a tener que tener un nivel de acompañamiento durante toda la vida. Pero todavía no hemos sido capaces de generar otros recursos. Poco a poco vamos generando otras alternativas. Porque todavía trabajamos con un modelo, no solo nosotros, sino en nuestro contexto, con un modelo excesivamente paternalista y proteccionista. Y, bueno, pues eso. Eso, yo creo que está como está. Psicóloga, telegráfico, tenemos que tener otros y antes tenemos que llevarlo a la psicóloga. Dos funciones. La persona psicóloga en nuestra organización tiene dos funciones. Las propias de su perfil y las que no son propias de su perfil. Y además son dos roles que son necesarios los dos y que están claramente diferenciados. Y tiene que desempeñar los dos a la vez. Yo diría lo mismo. Es educador-terapeuta, uno más. Y luego, efectivamente, cuando se detecta algún tipo de patología, pues efectivamente entra ya, digamos, como especialista en el tema. Muchos casos para abordarlo él o para derivarlo al psiquiatra. Pero es un poco, yo creo que es el mismo planteamiento. Sí. ¿Alguna pregunta más? Para cerrar, tenemos cinco minutos. Una, dos. Telegráficas las preguntas, telegráficas las respuestas. ¿Vale? Tres. Titulares las preguntas, titulares las respuestas. Yo la pregunta que quería hacer era referente a que hemos comentado antes sobre el hecho de que no os dabais lo suficientemente a conocer mediante los medios de comunicación. Y mi pregunta era referente a si sabéis, bueno, saben ustedes que sus mecanismos son eficientes y son eficaces en su gran mayoría, ¿qué motivos les llevan a no darse a conocer cómo debidamente levantan? Porque ellos serían repercusiones positivas para lo que es su organización y por ende también, pues yo supongo que podría ser bueno para... Y después otra cosita más. No. No. Perdón, es para entrar, es que tenemos que... Ah, otra, por favor. Perdón, perdón. Es que titulares, por favor, estamos por allá. Estamos consumiendo tiempo. ¿Aquí, aquí delante? Perdón. Gracias. Es para Valverde y dentro de la crítica penitenciaria que haces, que a la que me uno ferventemente, ¿cuál crees que es el mayor cambio o el cambio más importante que tenemos que hacer desde el ámbito social para que este sistema cambie? ¿Y alías cuando? Ya no habrá más. Gracias. Sí, es para Valverde. En este día tuyo tan especial, en el que cumples unos años, un número especial también. Te voy a hacer una pregunta bestia. ¿Qué hacemos con los chavales que molestan? Titulares, ¿eh? Adelante, con la primera. Sabemos que vendemos mal, sabemos que si vendiéramos bien sacaríamos mejores, tendríamos más beneficios, pero es una especie de determinismo vasco. Los vascos fabricamos bien y vendemos mal. Si nos compras la primera vez, nos vuelves a comprar siempre, pero no conseguimos que nos compren la primera. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? ¿Quién preguntaba eso? ¿Me dejas que te conteste la gallega y luego te contesto? Vamos, ¿tú has atracado algún banco? ¿Eres drogadicta en profundidad? ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Pregúntatelo y esa es la respuesta. Es decir, lo que hay que hacer es que las personas que hoy están en la cárcel, o las que van a estar dentro de 20 años en la cárcel, que es más o menos la edad que tú tienes, tengan la vida que tú has tenido. Entonces, no necesitarán estar en la cárcel. Luego, no harán falta las cárceles. Luego, lo que te diría, lo que hay que hacer es prevención. Prevención como calidad de vida. No prevenir la delincuencia o prevenir la drogadicción con bicicletas, con carreras de bicicletas por el centro de Madrid, como están haciendo. Que está bien el deporte, pero con drogas o sin drogas. No, pero no se previene la droga con el deporte. Es decir, lo que la gente con la que yo trabajo o con la que trabajamos nosotros, lo que tienen enfermas es la vida. Luego, para abordar la droga, tenemos que empezar a dejar de hablar de drogas y empezar a hablar de vidas. Y, por tanto, no me importa lo que es que se droguen, no me importa que delinquen, me importa que tengan futuro, que tengan una vida. Y entonces, seguramente, ni se drogarán, como no me drogo yo, ni serán delincuentes, como no lo soy yo, aunque, según alguna gente, sí que más o menos lo soy. No sé si te he explicado con claridad. ¿Qué hacemos? Bueno, déjame que conteste un poco a lo bestia, ya que estamos en el final, ¿no? Ya que la pregunta ha sido a lo bestia, es mi cumpleaños, déjamelo como regalo. Bueno, pues lo primero que se me ocurre es, lo primero que podemos hacer es mandar a hacer puñetes a esta pandemia de impresentables, que no gobiernan en prisiones y en otras cosas. Eso, en primer lugar, ¿no? Esa es la pregunta básica. Y luego, ya en… No, no, en serio, porque lo que he dicho antes, lo que acabo de decir, lo digo en serio. Pero, además, diría otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Pues el objetivo básico, yo creo que es, parto de la prevención, pues eso lo enlazo con la pregunta anterior, ¿no? Pero prevención como calidad de vida, no prevenir a delincuencia, no prevenir, sino prevenir que la persona tenga, se desarrolle como he desarrollado yo. Yo ya empecé diciendo, lo que me diferencia de ellos es su punto de partida, pues quiero que tengan mi punto de partida, que puedan elegir como he elegido yo. Ellos no han podido elegir. Por eso no creo en la palabra reinserción, sino inserción, porque nunca lo estuvieron. No, la mayoría del re sobra. No, entonces, dentro de eso, una vez he dicho esto, ¿qué hay que hacer después de esto? Pues yo, ayer lo anuncié, no tuve tiempo de desarrollarlo, que es cárceles alternativas, la UTE, pero, pero, no me vale la UTE. Cárceles alternativas como paso previo a las alternativas a las cárceles. Y con lo cual, enlazo con la primera pregunta, la prevención. Es decir, la única alternativa a la cárcel es la no cárcel. Y la no cárcel es eso, la vida que tú has tenido, que es la que he tenido yo. Que ahí me ha llevado a la universidad y ellos a la cárcel. Que nos lleva a los dos a la posibilidad de ir a la universidad. Porque conozco a mucha gente. He llegado, en mi vida profesional, pues no sé, pero varios cientos de personas he conocido en profundidad. No recuerdo ni uno solo de ellos que pueda decir que es más tonto que yo. Incluso muchas veces son mucho más fuertes que yo. Porque he conocido vidas, siempre planteo mi vida a tu vida, he conocido vidas que en su pellejo yo no hubiera sido capaz de sobrevivir. Y entonces yo he asistido extasiado muchas veces a esfuerzos maravillosos por salir adelante. En gente que no tenía nada. Entonces, para mí ese es un maravilloso motor de mi trabajo. No sé si te he contestado, pero yo sé lo que quería decir. Mario, para terminar, una frase cada uno, una frase para dejarle. Le regalo, tú le regalas. Una frase. Sí, yo diría lo que dije ayer. No olvides nunca que nuestra misión no es ni juzgar ni justificar, sino comprender para intervenir. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos un cumpleaños feliz! Pues, solamente deciros, es un placer celebrarlo con vosotros. Lo único que se me ocurre es que la vida es un mercado y que si aplicamos la máxima de saber que recibimos en la medida que damos y saber que debemos dar en la medida que esperamos recibir, pues todo funciona. Yo solo diría que todos estamos hechos de la misma pasta. Simplemente valorar un poco y valorarnos, relacionarnos siempre con la gente, con quienes sean, desde la dignidad. Y todos estamos hechos de la misma pasta. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a todo, capacidad de integración, de inclusión. Con mayúsculas, con mayúsculas, negrita y subrayado, teniendo en cuenta que tenemos tres minutos sobre el tiempo que nos has dado por su regalo. Mayúsculas, negrita y subrayado, tamaño 54. Gracias. 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 Gracias.